Este 8 de abril, la ESPC de la Tacunga y la Cruz Roja Ecuatoriana Junta Provincial de Cotopaxi firmaron un acta de compromiso para realizar un prototipo de auxilio inmediato para personas con discapacidad y adultos mayores. Sí, este proceso de vinculación es muy importante porque a través del desarrollo de tecnologías realizadas aquí en Cotopaxi, a través de la universidad, se va a poder generar un dispositivo. Es un dispositivo que permitirá monitorear los signos vitales, el estado de los pacientes a fin de que puedan recibir una atención oportuna. Es un dispositivo electrónico que emitirá señales a un centro de monitoreo de la Cruz Roja que permitirá determinar la necesidad de recibir atención médica por personas de estos sectores vulnerables. La Cruz Roja está ampliando su red de conectividad con la ciudadanía y este año inician este proyecto piloto donde la ESPC de la Tacunga diseñará el dispositivo para las personas en condiciones vulnerables. Entonces hay una gran cantidad, una potencialidad muy alta de colaboración con la ESPC de la Tacunga y Cruz Roja de la Junta Provincial de Cotopaxi. El dispositivo es en Belisario Quevedo, entonces en Belisario Quevedo nosotros daremos estas pruebas. Una vez que tengamos las pruebas vamos a ir ampliando poco a poco el rango de beneficiarios. La idea es obviamente abarcar a la mayor cantidad de la provincia, pero esto debe ser en torno a un crecimiento sostenido. El Teniente Coronel Dielo Jiménez, rector de la ESPC de la Tacunga, comentó que los procedimientos técnicos de este proyecto están definidos y próximamente se conocerá quiénes son los docentes y estudiantes a cargo de la construcción del dispositivo. Como le veo manifestado es un proceso de investigación y vinculación, en la primera fase de investigación es el diseño de este dispositivo electrónico, es decir, se lo va a construir para posteriormente poderlo implementar, es decir, adaptarlo a las necesidades de estas personas de los sectores vulnerables. Mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en condiciones vulnerables es el objetivo de la Cruz Roja Ecuatoriana Junta Provincial Cotopaxi. Agradecen a la ciudadanía por preferir los servicios de la Cruz Roja, ya que esto permite que los recursos que se obtienen se destinen a este tipo de proyectos.